hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas de la mano de store game o lingual cripto platform aquí tenemos también que puedes minar criptomonedas en tu teléfono de forma gratuita pues vamos a analizar capa 2 capa 2 de ethereum poligón y arbitrum vamos a analizar también uniswap vamos a analizar wordcoin vamos a ver un poco las defi esos tokens esos proyectos fantásticos maravillosos que una cosa es el proyecto y otra cosa es el puñeteo token entonces primero que es matic poligon fijaos dónde está full screen añadimos el rsi añadimos también la media móvil y añadimos nuestra media móvil que tanto nos gusta de 200 días semanas lo que sea y bueno pues poligon matic está hecho una puta castaña quiere decir nuestro objetivo es que esto al final acabe pues en los mínimos acabe volviendo a los mínimos del año 21 a los mínimos que tenemos aquí de abril del año 21 que vuelven luego a ser los de junio del 22 y que no sabemos cuándo serán estos mínimos otra vez vale fijaos que esta es la media móvil de los 200 días que está haciendo de resistencia cada vez que tiene un rebote pues al final acaban muriendo ese rebote eso a ver la sensación que nos da de este tipo de rebotes que estos son muy típicos es rebotes para eliminar las posiciones bajistas en general vale entonces lo que tenemos que hacer es una estructura de este estilo y decir una estructura de mínimos y máximos crecientes entonces claro lo que hacen ahí es una estructura justamente de mínimos y máximos decrecientes los buscaríamos esta estructura que bueno podemos mantener durante cierto tiempo entonces ahora de cara a digamos de cara a que pueda ser interesante comprar pues el objetivo ya vemos cuál es o sea aquí tenemos la línea horizontal fijaos que está en 0 52 es el soporte igual tiene un ligerito rebote que se puede decir bueno podemos comprar sí para el trading de corto plazo evidentemente sí porque claro tú compras aquí a 0 53 a 0 55 si te llega a 0 58 un 6 por ciento tan feliz tampoco te compliques mucho la vida entonces realmente pues tienes margen de rebote desde el 0 53 al 0 89 pues aquí lo mismo puedes hacer un doble mínimo rebotar fantástico entonces te colocas aquí colocas un poquito y ya está esa es un poco la idea vale pero si veis la sensación que da es una sensación mala es una sensación de que en el mercado se nos está cayendo en todo en todo menos bizco en que es el que menos cae y ethereum también pero el resto está fatal o sea ha habido una subida a principios de año vale la subida de principios de año que ha sido fantástica maravillosa que ha durado un mes y medio para la mayoría y el resto del del tiempo ha sido muerte pela si vamos al gráfico semanal pues es muy parecido sabes esto es el gráfico semanal que decir que si tú eres todavía más conservador que haces pues cuando rompen una semana en verde compras una semana en verde compras una semana en verde compras esta semana en verde compras pero si no no o sea está a ver tiene todas las directrices quiere decir sobreventa gráfico semanal línea de tendencia bajista cuatro mínimos en la misma zona pues con un poquito de esfuerzos rompe alcista esta línea de tendencia bajista compramos y se gana se saca del 060 de 060 puede ir perfectamente al 080 pues ya está es una pasta vale pero la pinta que tiene es mala vale objetivo pues ya lo vemos aquí el 032 o sea podemos ahora mismo estamos en la situación crítica el típico triángulo que o rompe el soporte o supera resistencia y ahora mismo si no lo tenemos que jugar más bien pensamos que va a romper el soporte entonces como no sabemos lo que va a hacer pues nos esperamos a que rompa el triángulo hacia arriba o rompa el triángulo hacia abajo ya está o sea que este es poligon está cada vez peor arbitru este es arbitru vale vamos corregimos la línea de tendencia como siempre añadimos el RSI añadimos la EMA vale el RSI en gráfico diario que está está en zona de sobre de sobreventa con lo cual pues de alguna forma nos viene a decir oye que puedo rebotar pues sí efectivamente vale no tenemos suficiente histórico para esta media exponencial pero si lo hacemos utilizando esto que estamos en zona de soporte estamos en zona de soporte pero arbitru nosotacastaña ¿por qué? porque aquí en este gráfico lo que tenemos más o menos como 4 o 5 meses pues el máximo fue los 1,80 y ahora el mínimo está aproximadamente los 0,88 o sea a la mitad más o menos y en zona de sobreventa y el gráfico semanal pues tres cuartos de lo mismo ¿sabes? entonces ¿qué hay que hacer? pues simplemente esperar a que tenga una vela verde en gráfico semanal no hay más o sea está mal a ver el proyecto vamos a decir lo mismo los proyectos son lo que son los tokens son la castaña con lo cual a lo mejor lo que hay que hacer es participar en el proyecto en el uso del proyecto pero no en el token que es un que es nuestra conclusión a la que salimos a la que vemos en la mayoría de los proyectos digamos de criptomonedas el proyecto puede ser interesante podemos utilizarlo como desarrollador como empresa pero en absoluto tener el token porque el token de momento son todos extremadamente bajistas cuando digo extremadamente bajistas es que en apenas cuatro meses aquí ha tocado un máximo en un 80 y ahora está en 0,90 o sea ha caído un 50% es la pasta o sea que arbitro en otra castaña pilonga absolutamente castaña pilonga claro el gráfico diario sobreventa pues tendrá un rebote pero no da ningún tipo de sensación uniswap uniswap que lo tuvimos aquí fijaos esto era lo que estábamos viendo de subida perfecto la subida más o menos nos daba chance esta era la subida esta era la media fijaos aquí un hombro cabeza hombro se cae se mata entonces ahora que está en sobreventa el gráfico diario y está en la zona que nosotros consideramos zona de compra que estaría entre los 460 y los 3 pero claro de momento está bajista ¿qué es lo que esperamos? lo que esperamos es que siga cayendo debajo de esa zona que fijaos ¿vale? la zona de los 3 y la zona de 2 de 2 ¿por qué? porque uniswap al final es un token de gobernanza no vale para nada o sea no recibes dividendos con lo cual es interesante usar uniswap no es interesante tener el token esa es la conclusión que sacamos ¿vale? estamos volviendo al nivel que tenía en octubre del año 2020 si nos vamos al gráfico semanal pues nos da esa misma sensación ¿vale? fijaos como tenemos el mercado alcista o sea comprar con la primera vela verde en gráfico semanal que dura aquí 1, 2 1, 2 4, 5, 6, 7 8 semanas de subida que está bien y ahora tenemos una caída brutal entonces ¿qué hacemos simplemente? pues dejar que se caiga pero pero ya tenemos por encima fijaos todos los máximos que tenemos por encima estos aquí o sea este máximo en 6, 70 estos máximos en la zona de 7, 60 estos máximos en la zona de 9, 50 ¿vale? entonces tenemos toda esta zona absolutamente destrozada ¿ok? y en esto es donde estamos entonces otro que se nos cae sobreventa buscamos la sobreventa en gráfico semanal que todavía le queda ¿vale? puede volver a estos mínimos de la zona de 3,5 pero o sea aquí sí a ver aquí al final lo que dicen muchos si yo compraba en la parte de abajo en 3 puedo llegar a 6 sí, perfecto claro en un mercado alcista va a subir todo pero es que casi prefiero no arriesgarme y coger otro tipo de tokens este desde luego no o sea este es el ejemplo de buen proyecto uso del proyecto mierda de token o sea los tokens de gobernanza vamos a llamarlos mierda token porque te venden que puedes participar en el desarrollo del proyecto pero tú ¿qué cojones quieres desarrollar tu Uniswap o desarrollar Arbitrum o desarrollar Polygon no tiene ningún sentido no tienes ni puta idea o sea tú no quieres derechos políticos tú quieres derechos económicos que es lo que a ti te interesa recibir pasta de las comisiones por uso de la plataforma eso sí y aunque tuviera el token le dijeran te vamos a dar un 5% está bien menos es nada así que otro ejemplo de bajista ¿vale? entonces ¿cuándo comprar? con primera vela roja primera vela verde alcista y por último WordCoin en gráfico diario fijaos añadimos el RSI que estará muy sobrevendido fijaos cómo pues sale aquí es interesante 2.30 2.40 y a partir de aquí pues pasa lo que nosotros decíamos que se está matando es decir se va a matar ¿por qué? pues porque no tiene utilidad ahora mismo es un token que se regala y ahora mismo no tiene ningún tipo de utilidad con lo cual tú recibes 5, recibes 3, recibes 4, recibes 20 lo vendes y tienes 5 dólares 3 dólares 20 dólares 40 dólares y ya está cuando empiece a ser útil o sea ¿qué hace falta? primero que caiga mucho seguramente caerá pues a los 10 céntimos 5 céntimos es una exageración no sé qué igual todos los procesos son iguales sale sube un poquito se mata no vale para nada y se tira 3 años ahí en el en el infierno de los justos y luego de repente recupera o sea el típico token que cuando esté a 5 céntimos se empezará a comprar para luego que recupere los 5 dólares los 50 céntimos o los 5 dólares un por 100 te has metido mil dólares has sacado 100 mil por ejemplo y has ido acumulando ahí a tope pero vemos como se cumplen las leyes es decir el proyecto es interesante el token una castaña entonces como te lo regalan ¿qué haces? cada vez que lo regalan cuando lo recibes lo vendes a correr entonces ¿cuándo habrá que comprarlo? pues cuando tenga un suelo pero ¿qué tiene ahora suelo? ni de coña ni de coña ¿el suelo qué será? pues el suelo será algo de este estilo o sea un montón de de semanas o meses en una zona lateral pero ahora de momento nada luego todos los tokens que hemos visto hasta ahora Arbitrum Uniswap Matic y WorldCoin proyectos más o menos aceptables una puta castaña de token porque los tokens tienen que tener funcionalidad o sea tienen que ser utilities tienen que ser para algo si no valen para nada no tiene ningún sentido tenerlos porque tú tú tienes acciones de telefónica porque en teoría recibes dividendos de telefónica y porque esperas un crecimiento de la compañía que se puede dar o no pero si no sabes cómo van los proyectos que bueno sabes que la mayoría de los proyectos son una puta mierda y encima no recibes dividendos de los mismos pues no tiene ningún sentido mantenerlo así que con la mano de StorGame hemos visto que la capa 2 cosas como Matic y Arbitrum una castaña Uniswap que bonito es usarlo pero una castaña y WorldCoin no sé si sabemos si será útil o no pero desde luego el token una castaña los tokens castañas porque no tienen ninguna funcionalidad nos cuelan goles un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo